Si no encuentro la alegría, buscaré, buscaré. Si se aleja algún amigo, lloraré, lloraré. Si en un lugar no me quieren, marcharé, marcharé. Si no encuentro la alegría, buscaré, buscaré. Pero si llora mi pueblo, si quitan libertad a mis hermanos, gritaré por los caminos, con mis gentes lucharé. Gritaré por los caminos, con mi pueblo moriré. Cuando no tenga esperanza, rezaré, rezaré. Cuando me sienta vencido, seguiré, seguiré. Cuando fracase en la vida, callaré, callaré. Cuando no tenga esperanza, rezaré, rezaré. Pero si llora mi pueblo, si quitan libertad a mis hermanos, gritaré por los caminos, con mis gentes lucharé. Gritaré por los caminos, con mi pueblo moriré. Gritaré por los caminos.